Dura tan solo seis meses, pero es uno de los dos únicos talleres de empleo de toda la provincia actualmente. La inauguración oficial de este proyecto, derivado de las políticas activas de empleo, mereció la visita del subdelegado del Gobierno en la provincia Javier de Torres. De Torres paseó por las instalaciones militares del MACTAE porque es el patrimonio del Ejército, su rehabilitación, lo que sirve de base para este taller de empleo. Los objetivos generales de estos talleres, entre otros, son aunar una formación práctica profesional, con la inserción laboral y de manera importante colaborar con las tareas de conservación y mantenimiento del acortelamiento, que es el beneficio mutuo que sacamos de estas colaboraciones, y por supuesto contribuye un poco a lo que es el mejor conocimiento del Ejército y de las Fuerzas Armadas en general. El proyecto se denomina El Bujeo y cuenta con tres módulos con diez alumnos cada uno de ellos. Uno es de electricidad, otro es de trabajos forestales y uno último de pintura y albañilería. Alumnos y monitores asistieron al acto oficial del pasado viernes. Estuvieron atentos a las palabras del subdelegado del Gobierno, Javier de Torres. Si os preguntamos qué sois capaces de hacer, seguramente diréis que cualquier cosa. Y eso, permitidme que os diga, es un verdadero error. Cada uno tiene que saber hacer algo muy bien, algo muy bien, no todo regular o mal, porque nadie hace todo muy bien aunque queramos y pongamos toda la voluntad. Por tanto, centrarlos en la formación, especializarlos mucho y conseguir en definitiva esa formación como paso previo al empleo. Este taller de empleo emana directamente del Ministerio de Fomento en colaboración con el Ministerio de Defensa, ya que se hacen instalaciones militares y es el Ejército el que pone su patrimonio a disposición del alumnado. El director provincial del Servicio de Empleo Público Estatal, Pedro de los Santos, también estuvo presente y dirigió sus palabras a los asistentes. Recordó que las políticas de empleo buscan la formación y la práctica en los más jóvenes, aquellos que no cuentan con suficiente formación reglada. Insuficiencia económica, sí que vamos a intentar exprimir al máximo nuestros recursos e intentar favorecer la correcta utilización de los mismos. Hoy iniciarán ustedes una nueva experiencia, experiencia que además servirá para el agrandecimiento de todo, porque si engrandecemos y mantenemos el patrimonio público, engrandecemos nuestro país y que luego, una vez terminada, les servirá de manera personal para un engrandecimiento profesional y la mejora de las posibilidades de trabajo que esperemos y deseemos, que cuanto antes sea posible lo encuentren ustedes. El alumnado llega de toda la comarca y hay alguna presencia de tarifeños en este proyecto. Lleva por lo menos tres años ya sin trabajar. Y lo objetivo tuyo es aprender en qué, porque son tres módulos muy concretos, armadilería, pintura y forestal. ¿Cuál te interesa más? En el pintura, en lo que yo también hice otro cursillo, entonces va a mejorar un poquito más. Y de forestal es una oportunidad única con el paisaje que tenemos, ¿no? Sí, sí, muy bonito, muy bonito, pero yo soy de arbañilería. Bueno, tú ya sabes, entonces, ¿no? Un poquito mejoraré, mejoraré. Planes de estos son los que hacen falta, son pocos en comparación con años anteriores que se han presentado proyectos y han sido aprobados y actualmente pues no es así. Este en concreto tenemos que decir que es un tema que lleva, que organiza el Ministerio de Defensa. Pero bueno, repercute en que son seleccionados personas tanto de Algeciras como Tarifa. El porcentaje, me están comentando que ha sido 40-60 de Tarifa Algeciras. Y bueno, yo he visto pocas personas de Tarifa, pero bueno, aunque sean poquitas, estamos contentas de que estén aquí. Incluido en el equipo técnico, el directo y el administrativo que han sido seleccionados y que también son de Tarifa, con lo cual nos tenemos que dar por satisfecho. Taller de empleo, escuela-taller, todos los movimientos que sean relacionados con el tema laboral, la interacción laboral, que hoy en día, como sabemos, con el tema de la crisis está bastante mal. Pues para nosotros es muy importante, son personas, como dice Tere, un porcentaje bastante alto de personas de Tarifa. Y es muy importante, todas estas talleras de empleo es muy importante para la localidad, claro. ¿Y la gente joven? La gente joven, la verdad que son los que lo están pasando más mal. Ya Tere y yo en esto tenemos mucha experiencia en los años que llevamos y la verdad que la juventud es la que lo está pasando mal. Y aquí, pues mira, hemos visto varios tarifeños jóvenes. El propio alcalde habló para los más jóvenes, deseándoles ilusión y ganas de aprender, así como el ánimo para aprovechar las oportunidades. El interés de Tarifa solamente tenemos ahora mismo una acción formativa, que es una escuela tallera. Ha habido momentos en los que teníamos cinco y seis acciones formativas a la vez, y algunos lo conocéis, los que ya lleváis tiempos en esto y demás, y lógicamente lo echamos de menos en esa época. Pero eso nos dice también alguna lectura distinta, que ahora, aunque haya menos actividad de este tipo, son más valiosas, porque lógicamente es más complicado ponerlo a la gente. Tenemos que valorarlas mejor y sacarle el rendimiento que necesitamos. Que no es solo y exclusivamente, aunque es importante, tener un periodo de ocupación, que ya es importante, sino, como se ha explicado aquí, reciclarnos y readastarnos para volver a entrar en el mercado de trabajo, personas que a lo mejor tienen ciertas dificultades o las han tenido para ellos. El taller de empleo El Bujeo expedirá certificados de profesionalidad a todos los participantes.